Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre, es del changuito soñando Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre, es del changuito soñando Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí, pasa el camino Cuando por él te vayas, chui, chui, qué frío Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros Que el viento te cuenta cuentos, de pastores y rebaño Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Pasa el camino, cuando por él te vayas, chui, 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 qué frío